A lo largo de los últimos meses esta emblemática galería comercial ha vivido un proceso de mejoras en sus instalaciones que culmina ahora al pasar a formar parte de AICA. La Asociación de Empresarios de Alcobendas ha apoyado de siempre al comercio tradicional y buscará a partir de ahora reforzar la posición estratégica que tienen los 54 establecimientos que forman parte de este mercado de la calle Constitución. A partir de ahora se va a trabajar para facilitar las comunicaciones con los diferentes puestos, se apoyará sus gestiones internas de asociación o se les asesorará sobre subvenciones. Para AICA es una grandísima satisfacción, hoy es un día muy feliz porque se asocia y creamos una relación que esperamos que sea muy fructífera de gran futuro con la granidad comercial de la calle Constitución. Son más de 50 establecimientos con mucha tradición, yo creo que son unos clásicos de Alcobendas, gente que además lo ha hecho francamente bien durante todos estos años, además una galería que ahora mismo está renovada, pujante y yo creo que podemos colaborar mucho. Desde luego el compromiso que tiene AICA, el que ha subido en este momento con el presidente y con todos los asociados, es el apoyar a esta asociación, el hacer un poco lo que puede hacer AICA, con sus medios y con su capacidad técnica y organizativa poder facilitar todo el trabajo y el desempeño diario de esta asociación. Con lo cual ya digo, repito, estamos francamente orgullosos y satisfechos y les damos la bienvenida porque están en su casa que es donde deben estar todo el comercio y la industria de Alcobendas reunida bajo un solo paraguas. En la firma de adhesión han estado presentes representantes de ambas entidades, entre ellos la gerente de AICA, Ana Ortega o el presidente de la Galería Comercial Constitución, Luis Martín Caro.